Música Música Siento una sombra resbalar sobre mis hombros, ante mí es tu presencia magistral y no requiero más, no requiero más de ti Nada más de ti Y no requiero más Nada más de ti 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 Pero a una versión acústica, así que espero, pues la disfruten, ¿no? Ese fue nada más de ti y pues para ustedes, ¿no? La siguiente se llama Cristal, espero la disfruten Música Hablas y miras muy dentro y dentro sí Infeliz Sigue así Sigue así Hablas y miras muy dentro y dentro sí Infeliz Infeliz Sigue así Sigue así Y sigue así Al origen Al origen, al fin 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 Me despido Me despido Yo soy Jim de Icaro Al origen, al fin Al origen, al fin O